Le dije al Capitán América que les daría su merecido a esos canallas de hidra que hay por la zona, para hacerle un favor de capitán a capitán. Así que ya sabes, si tienes ganas de pelea, no me vendrían mal un par de puños más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo! ¡Bien hecho! ¡Vamos a celebrarlo con una taza de té! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.